Hola buenas, hoy os voy a enseñar a limpiar el colector de admisión, la EGR y algunas piezas más del motor de un Opel Vectra 2.0 DTI de 100 caballos. El mío exactamente era del 98. Lo principal que necesitamos son esas dos juntas que vemos ahí y un cepillo de alambre y un montón de herramientas. Lo primero, hay que quitar esos tres tornillos de la tapa y quitar la tapa. Lo segundo, quitarle los dos tornillos a la EGR y quitar el tubito que está conectado a la EGR. Y si tiramos de ella, ya nos puede salir. Yo ya la había limpiado hace unos meses, pero bueno, eso es lo que había. Retiramos la goma esa, quitamos los tres tornillos que tiene ese plástico donde están conectados los cables. Quitamos el tubo de goma que se ve en el entrado de la EGR. Ahí donde estoy ahora mismo hay dos sensores, uno es de pestaña y otro es de tirar hacia atrás. Aquí tenemos otro sensor, también es de pestaña. Con una tenaza, cortamos la brida que une el tubo de goma con la electrónica. También podéis quitar el tubo con un alicates, pero bueno, yo me he decantado por agarrarlo con un tornillo y ahí se queda. Quitamos el tubo del combustible de antirretorno de los inyectores. Con una llave del 17 y con mucho cuidado de no romper las gomitas que van hacia los inyectores, aflojamos los tubos de metálicos del combustible de los inyectores. Tener cuidado porque una T de esas pequeñitas blancas que se ven justo encima de la llave cuesta 6 euros nueva, por lo que intentar no romper nada. Yo he cogido un montón de papel y se lo he puesto debajo de los tubos de metal para que cuando los afloje y los retire, que no se me caigan los restos del combustible que están dentro de los tubos en el suelo y que no me manchen en las tecadas del suelo. De la misma manera, los aflojamos en la parte de abajo. Una vez que los hemos quitado, cogemos un cartón y dibujamos más o menos la forma que tiene la tapa de la EGR para lo siguiente que vais a ver. Yo lo que hago es, a medida que voy desconectando los tornillos, desatornillando los tornillos, los voy clavando en el cartón para tener todos los tornillos ubicados. Soy bastante maniático con este tipo de cosas y prefiero que cada tornillo tenga su posición porque hay algunos, hay un tornillo que creo que es el de la derecha de todo abajo que es un poco más corto que el resto. Algo muy importante, aflojar los tornillos del centro hacia afuera para que la tensión de los tornillos no haga efecto ninguno en las piezas. Luego los vamos quitando y, como podéis ver, los voy colocando cada uno en su lugar. Una vez quitados, solo tenemos que tirar de la tapa y ya no sale sin más. Como podéis ver, la mía estaba muy sucia. Llevaba 216.000 kilómetros sin limpiar y este es el resultado. ¡Gracias! Con un destornillador plano y una aspiradora para que se cuele la menos cantidad posible de roña para adentro, lo que hacemos es limpiar un poco las tuercas para luego cuando las vayamos a quitar que se cuele la menos posible cantidad de carbonilla hacia adentro. Desconectamos el tubito que vemos en la pieza donde están mis manos. Y lo mismo de antes. Lo que vamos es aflojando los tornillos del centro hacia el exterior. Y al igual que antes, a medida que los vayamos quitando, los vamos poniendo en el cartón. Cada uno más o menos para que esté en su sitio. Hay gente que recomienda cambiar las tuercas cada vez que se limpie. Pero bueno, yo en este caso no lo hice. Y lo mismo que antes. Lo único que tenemos que hacer es tirar hacia afuera o hacia arriba con cuidado. Y ya podemos ver la entrada hacia el motor, las mariposas. Mis mariposas ya no funcionaban. Y el estado era bastante deplorable. Por eso el coche me iba a tirones, no me andaba bien, no tenía fuerza y demás. Al igual que hicimos antes con las tuercas de cobre, con un destornidor plano y en una aspiradora para que no se cuela hacia el motor, lo que hacemos es limpiar el interior de los tubos. Ahí, como podéis ver, ese es el estado una vez limpio. Y para quitarle lo más gordo de las piezas así grandes, lo que hacemos es lo mismo. Con un destornillador plano y con cuidado de ni dañar nada, ni las mariposas ni demás, lo que hacemos vamos retirando la carbonilla. Después, para que quede un poco mejor, con un cepillo de alambre lo que vamos haciendo es retirar un poco lo más o menos medianamente gordo. Y el mismo proceso con la tapa. Y ya está. Cogemos un bidón con gasolina y un pincel y empezamos a darle poco a poco y con paciencia a las dos piezas, tanto a la tapa como a las mariposas. Una vez que estuvieran más o menos limpias, yo lo que hice fue darle con desgrasante de cocina, con zorca. Y el resultado es el siguiente. Una vez que la habéis dado con zorca y con gasolina, lo recomendable y yo lo que hice fue darle un poco con tres en uno en las juntas de las mariposas y lo he bañado un poco con tres en uno para que quedara engrasado y que no se oxide por dentro. Ahora, dirección conraria. Lo primero que ponemos es la junta, luego la pieza de las mariposas, cogemos las tuercas de cobre, también limpias con gasolina y luego con zorca o con desengrasante y las apretamos, aquí no hay preferencia de dentro hacia afuera o de afuera hacia dentro. Lo siguiente es la otra junta, mirarle el lado que es, ya que tiene un lado. Hay gente que usa llaves dinamométricas para darle los aprietes que requiere fábrica o los talleres, os las dejo aquí en un lateral pegadas. Ahora, atornillamos la tapa. Atornillamos las tuberías metálicas de los inyectores. Una vez tengamos limpio el tubo, ya que por dentro estaba lleno de grasa, lo conectamos, lo atornillamos. El siguiente paso es purgar los tubos de los inyectores, los tubos metálicos. Lo que necesitamos es ir quitando un tubo metálico, el resto los tenemos atornillados. Alguien va a estar en el contacto dos o tres segundos, le va a dar al contacto hasta que no salga combustible y antes de que dejemos de darle de contacto, apretamos el tubo de combustible que ha soltado gasoil. El siguiente paso sería aflojar otro y el mismo paso, darle dos o tres segundos hasta que no salga combustible y lo mismo, así con los cuatro. Yo, en mi caso, lo que he decidido ha sido llamar a un mecánico, me ha venido un mecánico a casa y por 15 euros me lo ha purgado él. Como podéis ver, también he limpiado la EGR y nada, conectamos el resto de cosas y como veis es sencillo. Una limpieza de EGR puede rondar entre los 70 y los 120 euros, dependiendo del mecánico y dependiendo del modelo del coche o del motor. Como podéis ver, no es algo ni muy difícil ni fácil, es medio. No me hago responsable de lo que podéis romper, ya que esto es una demostración de lo que hice yo. Y bueno, mucha suerte en vuestra reparación y vuestra limpieza. Espero que os haya gustado y os suscribáis. Un saludo. Gracias. Gracias.